Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Hace muchos años Dios inspiró una canción en mi ministerio, El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti. Esa canción la han cantado varios artistas y ha hecho tanto bien. Yo creo que resume todo lo que yo trato de predicar. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti. Para Él nada es imposible, Él es el amor y es omnipotente. Yo quisiera que tú sintieras eso hoy. Uno de los grandes descubrimientos que yo viví cuando me convertí es que yo le importaba a Dios. Porque me imaginaba yo siempre que Dios era como un gran presidente del universo que estaba dirigiendo el cosmos y no tenía tiempo para pensar en mí. Pero cuando conocí a Jesucristo y recibí su Espíritu Santo me di cuenta de que Dios es mi papá. Mi papá como si yo fuera su hijo único y que Él me quiere y está viéndome continuamente. Dios se ocupa de ti allí donde tú estás. Entrégate en sus brazos. Y confía mucho en Él porque Él es el amor, Él te ama y Él es omnipotente. Todo lo puede. Así que no hay nada que pueda destruirte porque tú eres su hijo y le hará todo lo necesario para salvarte. Tanto así que fue capaz de enviar a su hijo una cruz para que pagara todos tus pecados. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y María te manda decir, no estoy yo aquí que soy tu madre. Pero Dios también te dice, no estoy yo aquí que soy tu padre. Confía en Él. Dios te bendiga rica y abundantemente.